Llevamos más de 100 días encerrados y ya es hora de salir Obviamente no tenemos que salir si es que no es absolutamente necesario Pero nosotros justo necesitábamos ir a comprar algo a Wilson Así que aprovecharemos para ver cómo está la situación Por eso vamos a ver si vale la pena ir al Compu Plaza de Wilson O ir a pasear al Real Plaza del Centro Cívico Y al parecer ni siquiera podremos grabar adentro porque miren cómo está la cola Mejor nos iremos del Compu Plaza a ver cómo está el Centro Cívico Definitivamente esta es otra realidad La gente ya no sale a pasear o a compartir algo con sus amigos o familia Simplemente salen si necesitan comprar algo y luego regresan Lo único que nos llamó la atención es que a pesar de que casi todo estaba vacío Y muchas tiendas cerradas Lo que sí estaba casi lleno era el patio de comidas Sabemos que esta realidad es un poco decepcionante Pero por ahora es lo que hay Escríbanos en los comentarios a dónde quisieran que vayamos a grabar Para que ustedes puedan saber si vale la pena ir o todavía no Nos vemos a la próxima